¡Suscríbete! 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 Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera, ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se olvidaran Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Por día temprano estaré contigo Para seguir amándonos Oh, ojitos jamás se olvidaron Grimas por penas, de dolor, de amor, de tantas despedidas y de esperas, soledad eso es todo lo que tengo ahora y recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Tú, solo tú, me has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi ando, de mi desencanto y desesperación. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día tú quedaras tú conmigo. Y yo guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón hoy tiene que verte como un amigo. Y aunque vivía enamorado y totalmente equivocado, no me importa, porque esto sí fue amor. De mi parte lo más lindo, el más grande amor, aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día tú quedaras tú conmigo. Y yo guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón hoy tiene que verte como solo un amigo. Y aunque vivía enamorado y totalmente equivocado, no me importa, porque esto sí fue amor. De mi parte lo más lindo, el más grande amor, aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Y yo guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón saludable. Violín Huapango Violín Huapango Tú no estás muerto, tú cantar sigue despierto Yo lo encuentro todavía en mi tierra tan querida Violín Huapango, cuatro puertas robadoras Como cuatro abezcanoras que le cantan al amor Oh, yeah Oh, yeah ¡Gracias, gracias a la chichida! ¡Oh, yeah! ¡Cávate la salida de la plantilla! Por eso te quieren en tu casa ¡Cávate la salida de la plantilla! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Ya llegó el sonrisas ¡Así me lo se rasga! ¡Ráscale, ráscale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!